Pues vamos a empezar la prueba esta de cobardía, por llamarlo de alguna forma. Ya os digo, van a ser cuatro grupos de cuatro. 120 segundos, tres intervenciones cada uno, cuatro por cuatro, pim, pam, pim, pam. Los jueces apuntarán del cero al diez y luego después se hará la revisión y se hará los cuadrantes. ¿Estáis listos? ¿Estáis listos, Santander? Ahí con los paraguas, la gente ahí escondida, claro que sí. Pero bueno, los reales son los que estáis aquí adelante, hombre, eso sí. Que da igual ahí, son los más reales, chavales. Así que vamos con el primer grupo, que salgan al escenario, Eloy 393, Igor. Sería D-A-N-I, pero como no está, X-FIMO y Kaos. Ok. Yeah. Vamos, mi gente guapa, vamos, vamos, vamos. Ok. Hay dos, tiene que haber dos. Poneros dos y dos. De hecho, de hecho, poneros Eloy y Igor juntos y vamos a cambiar la modalidad. Dos contra dos. Pero con, sí, dos contra dos a machete. ¿Tenéis micro? Le tenía yo aquí hace un momento. ¿Quién me ha robado el micro? Eh, dale uno. Os le vais pasando. Empiezas tú, luego uno de vosotros dos, el que quiera, luego tú. Son tres intervenciones cada uno. 120 segundos. Hay un estímulo en cada batalla. El primer estímulo, o sea, en este primer round, es dejar mal al rival. Ese es el estímulo. Es el estímulo. Es un estímulo. ¿Lo es o no? Es un estímulo o no, dejar mal al rival. Pues ya está. Así que Sunshine, si lo tienes, lo tienes, 120 segundos. Cuando quieras, pon ahí arriba, Sunshine. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! Con el primero empiezo perfecto con el mariquita. Ahora mismo Lelo ya te lo explica. Con lo enchufado que está esta zorrita y con lo que llueve, tened cuidado que se nos cortocircuita. Que me cortocircuita soy demente. Loco, loco, el espimo sí se siente. Va a atropellarse dentro de un parapente. Torrelavega, esto es Santander y aquí es diferente. Vaya voz, se la atragante el desayuno. Para estímulos y dejarle mal no hace falta ninguno. En el micro no eres oportuno. ¿Habéis visto el peinado? Ha salido del área 51. No tienen idea, lo maltrato con el ego. Estate tranquilo, mira como prendo vuelo. Que le meten esta de enchufado Canelo. El año pasó en la final, pero no te dieron los huevos. El Santander es diferente, maricón. Astillero, Torre, Santander, os quiero de corazón. Porque Cantabria es un EX de región. En la batalla se hay un rey y ese siempre seré yo. Eso es mentira, hermano. ¿Qué me estás diciendo, bro? ¿Quieres reventarme? Siempre vaya donde vaya. Este va de buen rapero, pero falla. Lo siento, Lannister. No gobiernas cuando hay un Targaryen. Bueno, ¿qué más da? Si saben que en realidad en el micrófono es un prostituto. Habla de Juego de Tronos, pero no es astuto. Vas a quedar de luto, oye. Ey, hoy voy a quedar de luto. ¿Qué dice este pedazo de puto? Óyeme, mi hermano. La verdad que no tienes chaval. Ey, no es un enchufe. El enchufe ya va detrás. Ya. XD. Porque sabes que me follo al camarada. Claro que me creo que esto es Juego de Tronos, camarada. Porque al final va a ganar el que no está haciendo nada. El que no está haciendo nada es estrafalario. Me quieres ganar, encima lo hago a diario. Tú eres como un Targaryen, hermano. Es necesario follar por incestos. Tiene efectos secundarios. Me he trabado, lo siento, mi gente. Pero es que soy drogadicto y a veces no inteligente. Si me hablan de enchufes, yo ahí meto el detergente. Me bajo el pantalón para ver si esto es corriente. Última. Para ver si esto es corriente. Menudo deficiente. Lo tienes enfrente. Eh, hay algo que no lo entiende. Saludos pa' la herida a la gente de 07. Tú no serás el rey, según dos serás pa' siempre. ¡Tiempo! Santander, ruido, ruido. Muchas gracias, chavales. Un ruido para la calle.